si tendría que elegir un objetivo solamente un objetivo para utilizar para siempre sería el 16 35 milímetros f 2.8 ¿Qué tal chicos? Soy Dan Fruman y bienvenidos a mi canal, mi canal en español, en castellano Hoy he venido aquí con Paulo de DJI para probar un drone y volar otro drone Es decir, voy a volar el Mini 2 y Paulo va a volar un drone mucho más grande Después voy a enseñar el drone que mi compañero Paulo va a utilizar hoy, es muy pequeñito Pero en ese video no voy a hablar de drones, sino de un objetivo El Canon EF 16 35 milímetros f 2.8 versión 2, Mark II, versión 2, Mark II Para enseñaros si se puede sacar un video de A a Z, un video entero, completamente Solamente utilizando ese objetivo Se puede hacer, bueno es lo que estoy haciendo en este video Hay que decir que ese objetivo es muy versátil, se puede hacer mucho con él Por ejemplo, vlog, claro, se puede hacer vlog porque es bastante ancho Pero yo no compraría ese objetivo solamente para hacer vlog Hay otras opciones para hacer solamente vlog Y no merece la pena, según mi opinión, gastar tan dinero para vlogs Mirad si no parece un ejemplo de vlog cinemático Con el sol a mis espaldas, 24 fotogramas por segundo Pero, ¿por qué entonces tengo ese objetivo y por qué hago vlogs con él? Simplemente porque ya lo tengo Porque yo lo utilizo para mis tomas cinemáticas Porque es muy ancho, como establishing shots, como se dice ¡Gracias! 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 Para efectos particulares jugando con el zoom Entonces sí, se puede utilizar para hacer muchas cosas Pero hay que saberlo utilizar Hay que saber jugar con las distancias ¡Gracias! 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 ¡Gracias por un minuto! ¡I'm about to help you with your menace and respect! ¡Gracias! 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 Claro que siendo un zoom y muy ancho con la apertura 2.8 Podemos lograr un efecto desenfocado de fondo maravilloso Es muy difícil También las caras de los sujetos, si son humanos, va a ser un poquito deformada, alterada, como se dice, distinta de la realidad, un poquito. Pero, como ya he dicho, jugando con el zoom, acercándose físicamente al sujeto si haga falta o alejándonos, depende de lo que estamos haciendo, claro que podemos lograr resultados maravillosos. Y sí, claro que si tenemos un prime, un lente prime o dos, sería mucho mejor, tendremos incluso más flexibilidad. Pero, si no tenemos otros objetivos, si tenemos solamente eso, el 16-35 o el 15-35, o no queremos utilizar otros objetivos, yo creo que sí, que se puede 100% sacar un vídeo completamente grabando con ese objetivo. En este caso, por el Canon R6 y el adaptador normal de Canon, para adaptar objetivos EF a la montura RF. Entonces, I think I don't have anything else to say. Espero que este vídeo te haya gustado, si sí, deja un comentario, pincha en el me gusta y nos vemos en mi próximo vídeo. Oh yeah!